y creemos que la tecnología social de la escucha profunda en círculos de seres humanos y más que humanos está permitiendo y catalizando sin esfuerzo y suavemente esta transformación cultural tan deseada. Y hay cuatro ingredientes, o yo creo que tres ingredientes y una consecuencia. El primer ingrediente al que nos invito es a una clara intención de la mente. Yo tengo que tener la voluntad de abrirme a escuchar sin juicio, a que mi mente no va a estar hablando y opinando de qué es lo que dice el otro, abrirme a la totalidad de la presencia del otro. El segundo paso es abrir el corazón. Dicen que el corazón es un gran, 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 gran espacio que no juzga. El corazón no tiene etiquetas, no es ni racista, ni clasista, no tiene esas separaciones que Occidente aprendió con el intelecto. El corazón es un espacio amplio, enorme, que abraza la realidad tal cual es. Y en ese expandir mi corazón puedo recibir la presencia del otro. Eso también se desarrolla con los años. Esas dos cosas, la clara intención de la mente y la apertura del corazón, nos entregan una cualidad de presencia. Y esa cualidad de presencia transforma. Y la única manera de demostrárselos es como invitarlos a sentirlo y experimentarlo. Cuando lo hemos experimentado por un tiempo, como con el círculo de transición interior, nos damos cuenta que se abre la conciencia de unidad y la conciencia de interdependencia. Por eso el concepto de intersiendo. Cuando yo estoy en la cualidad de presencia, de apertura, los límites personales se disuelven. Gracias. 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 Gracias.